Malvinas, todos a favor del diálogo, menos Cameron y el humor de Roberto García. El día viernes, el canciller Héctor Timerman presentó en la ONU la protesta contra la militarización británica de las Islas Malvinas e instó nuevamente al diálogo. Pero Gran Bretaña, como lo ha hecho sistemáticamente, se niega a discutirlo. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, ofreció nuevamente oficiar como amigo de ambas partes, de ambas naciones, como mediador para iniciar el diálogo. Mi respuesta, como lo he hecho en oportunidades anteriores, es la misma. La Argentina acepta que el secretario general de las Naciones Unidas inicie conversaciones con ambos países para que nos podamos sentar en la mesa de la paz a dialogar y resolver este conflicto. El secretario general Ban Ki-moon apoya el diálogo. El presidente de la Asamblea General apoya el diálogo. El presidente del Consejo de Seguridad apoya el diálogo. Y la República Argentina apoya el diálogo. Bueno, falta Gran Bretaña. En sintonía con la reiterada negativa de Cameron al diálogo, estos contundentes archivos muestran cuál es la política preferida por el primer ministro británico. Margaret, es una gran honor tenerlos aquí esta noche. Nuestro país es el primer tiempo de paz, el primer ministro de Margaret Thatcher. La Stonewall, la cover-up, o lo que sea, sobre el Belgrano, fue, en retrospecto, un mistake. ¿Qué piensas que es worth making such a fuss about? El hecho de que era en un completamente diferente, no, como él decía, en un plan de dirección. No, no, ships do zigzag. Sí, pero no, no. Pero ships do change direction. Sí, pero no, no. That ship did change direction. On that day, when the government said it changed direction many times, it only changed direction once to go back home and a ten degree difference to get closer to Argentina. The ship is that ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. Yo no entré nunca en la zona de exclusión. Dentro y fuera, era exactamente lo mismo. Nos hundieron sin tirar un solo tiro a nosotros. I know it was right to sink her, and I would do the same again. Our country's greatest peacetime prime minister in Margaret Thatcher. And as you've said, sincerely, that you took that action to save British lives. It killed a great many Argentinians, and there are those who think we shot it in the back. What if we had given peace one more chance? Frente a la mediación propuesta por Naciones Unidas, los medios hegemónicos, como venimos detallando día tras día, tomaron partido a favor, no de la Argentina, sino de Inglaterra y de los Kelpers. En sintonía con esta cobertura mediática, el diario Perfil nos permite dar lugar a una nueva edición del Show del Chiste. Esta vez, Roberto García, superando a Leuco, Lanata y Castro, busca consagrarse como el humorista del verano. Perfil, por Roberto García. ¡Coneje en Malvinas! Antes de Malvinas, habrá que pasar el 27 próximo, esa mezcla rara, como diría el tango, de bandera argentina, belgrano, San Martín y el cumpleaños que hubiera sido de Néstor Kirchner. Un feriado por única vez, bastante insólito como celebración, ya que no es el único episodio a recordar en los primeros 200 años de historia argentina, aunque ninguno goza con la ventaja de coincidir con festividades íntimas del exmandatario. En este caso, por ejemplo, también San Martín hubiera cumplido años dos días antes. ¡Qué chistazo, ¿no? Ni siquiera tomó el trabajo de informarse, ya que el cumpleaños de Néstor Kirchner es el 25 de febrero, no el 27, y que lo que se conmemora es el Bicentenario de la Creación y Primera Jura de la Bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!